Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Jane Gordillo y esto es Suethil. Cine decente para gente inteligente que no miente ni se arrepiente y lleva todo en la mente. Esta noche en nuestro programa, una pieza revolucionaria del cine documentario, que dejó expuestas todas las bases de este género. Una película poco difundida, pero muy perseguida. Veamos el tráiler. Este año nos estamos comiendo el cuento de que los chicos están haciendo las tareas, pero que sus mascotas están comiendo las tareas. Esto no puede seguirse presentando. Eso es una infamia. Señor presidente Miguelito Moros, presidente pendiente, ¿qué nos puede decir de las fotos de aquel famoso perro comiendo tareas? Eso es rumores. No tiene ningún fundamento periodístico. Es una infamia. Es totalmente mentira. Un documentalista arriesgado. Soy Melito Moros y hoy vamos a entrevistar a unos posibles informantes sobre la desaparición de las tareas de los chicos. ¿Sabe algo sobre la desaparición de los trabajos de los niños? No podían echarle toda la culpa a los niños. ¿Usted qué sabe sobre la desaparición de las tareas de los chicos? La verdad estaba allá afuera. Tenía que ir a buscar. ¿Y si le damos un hueso? ¿Por qué huye, señor? ¿Hablemos? Son las tareas de los chicos. No descansará hasta descubrir la verdad. Buenos días, muchachos. Hay que estar en el momento adecuado. ¿Usted ha sido víctima del destrozo de tareas por parte de los perros? Sí, sí, los perros se las comen todas y las destrozan y las comen a pedacitos y se las acaban todas. Y mi mamá me dice que la hago otra vez y yo no quiero y no quiero y no quiero. Hay que buscar ese momento y hacer las preguntas correctas. El destrozo de tareas de los perros a los niños. Hasta luego, señor. Hasta conseguir la prueba que necesita. Siempre supe que algo escondió. Interrumpimos la transmisión de este programa para entregar un boletín de última hora. La discusión sobre si es verdad o no que los perros están comiendo las tareas de los niños ha dado un nuevo giro. Ahora que el polémico documentalista Miguelito Moros ha publicado unas fotos muy comprometedoras con las manos en la masa de una gran figura pública. Como siempre, nuestro reportero sin cámara nos tiene un audio para contarnos qué es lo que está sucediendo. Sin cámara, ¿quién es este personaje público y qué fue lo que encontraron haciendo a este personaje? Pues se trata ni más ni menos que de Severo Peludo, el famoso presentador del programa Un Cuarto de Hora de Preguntas Peludas. Aquí tengo precisamente las fotos que le tomó Miguelito Moros. Si las vieran. Lo primero que tengo que decir es que los perros no podemos hablar de este tema. Severo Peludo es un compatriota. Alguien entregado con nosotros. Alguien que lleva la bandera en su corazón. Pero lo haré. Fueron los adultos quienes nos entrenaron para comer tareas cuando eran niños. Pero ahora lo niegan. Porque quieren que sus hijos sí las hagan y las entreguen. Desde ese tiempo no puedo parar de comer tareas o documentos. El gobierno me contrata para comerme los documentos legales. ¿No tiene un libreto para comérmelo? Severo Peludo es una infamia. Es una mentira completa. Es una vergüenza. Para la nación hay que desterrarlo. Hay que sacarlo de acá. Un documental con papás enojados. Profesores enojados. Y políticos enojados. Esta película nos plantea una tesis muy importante. La apostesía prometedora tras la democracia de la república. Un complot neorevolucionario. Para pensar, mi querido público. Para pensar. Bueno, ha sido todo un placer estar con ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!